Belinda se hace otro tatuaje en honor a Cris de Nadal. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Belinda y Cris de Nadal impactaron recientemente a ambos los tatuajes que se hicieron por puro amor. Ambos hicieron diseños en pareja y llevan el número 4 en la muñeca. Cris de Nadal luce un arco, mientras que Belinda luce un corazón flechado. Pero eso no fue todo, cada uno tuvo detalles especiales para el otro. Belinda se grabó las iniciales de su novio en el corazón que tiene en el tobillo. Mientras que Cris de Nadal lleva a Beli detrás de la oreja, además de los ojos desomada en pleno pecho. Un diseño bastante realista al parecer. Cris de Nadal relató que Belinda no planeaba tatuarse, puesto que casi no le gustan los dibujos de tinta. Sin embargo, decidió hacerlo al estar convencida que el cantante es el amor de su vida. Sin embargo, Belinda sorprendió al mostrar un tatuaje en redes sociales. Se trata de una frase que lleva en el antebrazo y que corresponde a una de sus canciones favoritas. Puesto que las letras románticas que contiene llegan al corazón. La princesa del pop ahora lleva la frase, la B and Rose. Que significa en español, la vida en rosa. El pasado la famosa cantante ha confesado que este es uno de sus temas preferidos de Eddie Piaf. Sobre la decisión de tatuarse en pareja. Cris de Nadal relató como él y Belinda quisieron sellar el amor sincero que ambos están experimentando en estos tiempos. Hace un mes estaba platicando con ella. En realidad estábamos hablando sobre los tatuajes. Ella me dijo que nunca se iba a hacer un tatuaje. Que no le gustaba. Relató el cantante de, de los besos que te di. Cris de Nadal aclaró que Belinda ya se había hecho dos tatuajes anteriormente. Ella ya tenía tatuajes. Por rebeldía, dos tatuajes. Uno en la nuca y otro en el talón. Que cuando encontrara el amor de su vida, se lo iba a tatuar. Señaló de esta manera. Paso el tiempo y le digo. Oye, ¿por qué no te tatuas mis iniciales ahí? Si soy el amor de tu vida, ¿no? Relató de esta manera. Los tatuajes de Belinda y Christian Nadal han dado bastante de que hablar en las redes sociales. Donde incluso ha recibido sumas críticas de quienes creen que podría arrepentirse por remarcar su piel. De esa manera. Respeto a su decisión. El exitoso cantante y compositor ha señalado. Que nunca tuvo dudas al respecto de esto. A mí me gustan mucho los tatuajes. Y no tengo miedo a hacer lo que quiero. Al final de cuentas me hace feliz. Afirmó Christian Nadal. Para finalizar con lo siguiente. Nunca me voy a arrepentir de esto. Igual cuando ella lo hizo para mí. Fue algo invaluable. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito. En la sección de comentarios. Christian Nadal muestra cómo fue su fin de semana con Belinda. Hola a todas y a todos. Yo, soy Carto. Este fin de semana fue el momento perfecto para que Christian Nadal y su novia Belinda. Los cuales forman la pareja del momento. Convertieran con sus seguidores. Algunos momentos llenos de amor y de romance que disfrutan en la actualidad. Christian Nadal usó su cuenta de Twitter para compartir una foto donde él y Belinda aparecen abrazados cariñosamente. Y se dejan ver más enamorados que nunca. Nunca me sentí tan hecho a la medida. Escribiría el cantante de religión mexicano para acompañar esta foto junto a su amada. Sin embargo, eso no fue todo. Mientras stories de Instagram. Los dos artistas se encargaron de compartir varios videos. Con los cuales gritaron su amor a los cuatro vientos. Y mostraron algunos momentos bastante íntimos. Que pasaron juntos dentro de una cena que tuvieron en un elegante restaurante. Belinda fue quien electó a los fanáticos al publicar gran parte de la velada en las Instagram stories. Mientras disfrutaban de la comida. No faltaron las muestras de cariño de parte de Nadal. Quien se tomó un momento para acariciar con ternura el rostro de Belinda. Ante el cual ella se mostró riendo y contenta por las atenciones de su actual novio. Por otro lado, Belinda también grabó el momento en el que su amado disfruta de beber una copa de vino. Aunque el cantante sonrojado le pidió que dejara de grabarlo. Las sorpresas de la pareja continuaron después de salir del restaurante. Cuando convivieron alegremente con algunos niños que venden dulces en la calle. Y Cris y Nodal les compró todos los productos. Además de conversar con ellos, Belinda sería la encargada de grabar aquel momento. Mientras tanto, Nodal también usó su cuenta de Instagram para compartir algunos videos. Y los que aparece con Belinda, a través de también las Instagram Stories. Quiso mostrar un momento de relajación y tranquilidad que pasó junto a Samada. Mientras ambos se encontraban acostados y usando una pipa de agua. Entre los detalles que llamaron la atención, fue que en los videos de Cris y Nodal. Son un fragmento de la canción que mencionan. Ellos no te aman como yo te amo. Belinda se ha mostrado más que enamorada del cantante de, de los besos que te di. Anteriormente la artista era muy recelosa respecto a su propia privacidad. Y no era dada a compartir muchos detalles de su vida personal. Y mucho menos de sus relaciones sentimentales. Un hecho que cambiaría rotundamente con la llegada del amor de su vida. Actualmente Belinda disfrutaré de mostrar junto a su novio. Los momentos más íntimos y románticos que pasan. Pues ambos han sido bastante abiertos a la hora de compartir en diversas entrevistas sus sentimientos. Y sus planes en un futuro. Entre ellos casarse y sacar un álbum completo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal. Dejar tu like. Compartir este video con todos tus amigos. Y si no te quieres perder ningún video. Te pido que actives la campanita de notificaciones. Que aparece al lado derecho del botón de suscribirte. Para que sepas así en todo momento. Cuando suba un nuevo video de tu artista favorito. Yo soy Carto. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.